Hola Drones, sean bienvenidos a un nuevo video y nos encontramos el día de hoy en el malecón de Campeche vean esta hermosura de malecón, para la gente que no ha venido y que no lo conoce debe de darse una vuelta por aquí porque está increíble y el día de hoy nos vamos a ir a la moto náutica 2017 a esta final que empezó a las 11 de la mañana y pues ya vamos en camino y vamos a ver que podemos encontrar, vamos a ver que aventuras nos podemos y bueno vamos a ir por ahí, vamos a ver que tal está el ambiente, vamos a ver que tal está todo, vamos a ver que puede salir de ahí y sean bienvenidos al video, los que no se han suscrito, suscríbanse y regálenos un like ya saben y permanezcan en el video porque se va a poner muy muy padre, así que bueno bros, vamos con el video, bienvenidos Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la introducción, aquí ya estamos y nos encontramos con la banda, la banda que son el buen Catch, aquí lo tenemos, al señor Catch, tenemos al señor Mías, y al Capi que anda por allá atrás. Ya nos encontramos acá viendo que vamos por allá, que lo principal que hemos visto es esa vista que tenemos, vean esa vista hermosa del malecón, ya vieron. Y vengan a las chicas, vean la vista que tenemos, ya nos encontramos logrando de este lado, vamos a ver que encontramos, aquí tenemos al Catch que está grabando algunas, tomando algunas postillas por allá indiscretas. A ver que, a ver que sale, no, vamos a irnos moviendo por los diferentes lugares, porque hay mucho, está larguísimo este lugar donde se está celebrando la moto náutica. Y vamos a ver que, que resulta que encontramos y que vemos de este lado. De este lado viendo como está la competencia de Lanches, ahí vamos a ver como está el malecón que está llenísimo, vean cuánta gente podemos encontrar de este lado, miren como se encuentra. Aquí todo, todo llenísimo, vean un chico, chico de gente, que asistió a ver todo este desmadre. Entonces, pues vamos a estar yendo por estos lados, vamos a ver a las menorras, que es lo que más nos importa. Así que, pues vamos a ir caminando por estos lados, viendo que, que tanto hay, no, vamos a ver si nos acercamos, viene a que tenemos la competencia de superbrown.com.mx. Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver que más hay por acá, vamos a ir caminando de este lado, que nos quedamos un poco altos, pero, pues vamos a ver que hay. Vamos a ver este rollo, por aquí vamos a acercarnos un poco a la, vamos a ver si no me corto la madre, no, no me la corté. Vamos a ver que hay de este lado, o sea, al contrario de aquí vemos la competencia, vemos como está toda la gente, todo el, el rollo que se está armando acá, se ve todo bien prendido, lleno de música, lleno de, Muchísima gente, vamos a ir por estos lados, vamos a ver como estamos, vamos a ver, las camaras enormes que hay por acá. Vamos a ver, vamos a ver. Y ya nos encontramos aquí en la moto náutica Campeche 2017 Aquí podemos ver toda la cantidad de gente que ha venido Los drinks y vamos a entrar por estos lados donde está el área de gradas Donde vemos la muchísima gente que se ha dado Y pues vamos a andar paseando por estos lados viendo que tanto se accede Vamos a ver las pequeñas motos acuáticas están de este lado Vemos cuánta gente se ha dado a este lugar Es increíble vean la cantidad Miren cómo está todo esto Vean la gente que hay en este lado En este plano miren aquí tenemos las motos acuáticas que han competido Tenemos competencia al parecer en este momento por este lado Donde vemos todo Todo esto vean la cantidad de motos vean la cantidad de gente que hay 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 muchísima gente Aquí tenemos los vendedores ambulantes los famosísimos vendedores de gibis Aquí tenemos de este lado Aquí vemos más gente Muchísimo esto Esto está llenísimo Y está muy chido Vemos viste mucha experiencia Ya vemos por ejemplo vamos a llegar a un lado donde está un poco lleno A ver que podemos entrar A ver que hay desde este lado Vamos a ver que pasa Está curada de gente que está ¡Vamos! 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 ¡Miren las hermosuras! ¡Miren las chicas! ¡Gracias papi! ¡Va! 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 cómo está aquí el ambiente, cómo es toda la gente que está en este lado esperando, las competencias, aquí se viene, la gente viene, cómo está, ahí nos tropezamos, vemos como, vemos los heladeros, vamos a entrar al batón de aquí, se ven, dónde está más gente, hay muchas gradas, vean cómo está todo, está largísimo este camino que estamos siguiendo, vean los hermosos cañones de aquí del estado, vean cómo, un poco de nuestra historia que tenemos, y ahí va una de las motos que va compitiendo, miren, vean qué chulada de competencia que estamos aquí, viviendo, vean cómo se ve todo esto, las motos, la gente, aquí tenemos una pequeña área, área launch en la que, en la que pues, había un poco de música, ahorita está un poco tranquilo el latito, porque parece que no, no empezó a la competencia, porque lo estamos, son buenas prácticas, tenemos un muchísimo vendedor, de Kibis, que anda por allá, aquí tenemos a, a Mías, el señor Mías, y el señor Capi, que andan aquí con nosotros, en este vlog, y pues vamos a seguir, vamos a seguir viendo, vamos a seguir avanzando, a ver qué tanto, en qué tanto encontramos, vemos mucha gente, miren, es una gran, gran cantidad de gente que hay, desde este lado, y, este es un padre, que yo creo que este es un pote para él, y, todos los que estamos aquí, nos traemos atrás, a Mías, que vienen, vloggeando, vemos, acá tiene gente que está aquí esperando, esperando la competencia, vemos la vista del malecón de Campeche, si no han venido al malecón de Campeche, yo les recomiendo, que vengan, porque está muy chido, a pesar de que hay, a pesar de que hay, en el sol, tenemos un aire muy agradable, no, o sea, a la gente no les importa, no les importa, no les importa la temperatura, no les importa el ambiente, el estar de este lado, de este lado, vemos, vemos una gran, una gran cantidad, de belleza, de este lado, estamos a punto de ir al área, de las, de las lanchas, donde va a iniciar la carrera, vamos a ver, qué tal, qué tal pasa, y, pues, como está de ser, aquí atrás, aquí atrás, nuestro amigo, este, Mías, hay un poco de ruido, a ver, si el audio no interfiere, aquí, como, si nos ven, aquí, el área de los drinks, aquí tenemos, el área, el área de los drinks, donde se venden, gran cantidad de bebidas, para que la gente pueda disfrutar, aquí vemos, toda la gente disfrutando, pasando un buen domingo, porque hoy, hoy, hoy es domingo, así que, pues, aquí nos dimos, nos dimos una vuelta, a ver, cómo estaba todo este ambiente, a ver, qué, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Laboró! ¡Homón! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!